vamos a revisar la gráfica de la siguiente función trigonométrica y igual a 3 seno de 2 factor de x menos pi cuarto menos 1 lo primero que yo debo saber es que debo relacionar esta función con esta que está aquí que ya igual a a seno de omega factor de x menos b más c entendiendo que a está relacionado con la amplitud omega está relacionado con el periodo b está relacionado con el de fase horizontal y c está relacionado con el desplazamiento vertical entonces para realizar esta gráfica debemos identificar primero cuál es su amplitud el periodo el desplazamiento y el de fase el valor absoluto de a en la amplitud de la gráfica para la función que estamos mirando sería valor absoluto de 3 observen que el 3 está en la posición de la letra a valor absoluto de 3 es igual a 3 el periodo de la función se encuentra con esta t mayúscula que nos representa el periodo igual a 2 pi sobre el valor absoluto de omega para este caso omega tiene un valor de 2 por lo tanto me quedaría 2 pi sobre el valor absoluto de 2 que es 2 y 2 entre 2 me da 1 es decir que el periodo sería igual a pi la función como el periodo es pi se contrae horizontalmente lo que significa que la función se repite cada pi y se extiende indefinidamente tanto en la dirección positiva como en la negativa es decir que el dominio de esta función son todos los números reales ya que x puede tomar cualquier valor de la recta numérica continuamos vamos a encontrar lo que es el desfase el desfase ya lo habíamos comentado está relacionado con la letra b el valor que está en la letra b es pi cuarto es decir que está desfasado pi cuarto unidades a la derecha porque cuando b es mayor que 0 se desfasa a la derecha y cuando b es menor que 0 se desfasa a la izquierda en este caso b es mayor que 0 porque observen que aquí está el menos que sería el signo de b que sería más por menos me quedaría menos vamos a encontrar ahora el intervalo donde se funciona la original de esta función porque recuérdense que después lo que hace es repetirse tanto a la derecha como a la izquierda para ese intervalo vamos a buscar primero lo que está relacionado con el ángulo es decir omega x menos b omega x menos b resulta y pasa que omega x menos b va a estar entre 0 y 2 pi que es el periodo original de la función seno para nuestra función quedaría de esta manera 0 menor que 2 factor de x menos pi cuarto menor que 2 pi este 2 que está aquí multiplicando pasa en esta desigualdad a dividir es decir en la parte izquierda me quedó 0 entre 2 aquí automáticamente se va y aquí me quedó 2 pi entre 2 este menos pi cuarto que está restando pasa a sumar a los lados de las desigualdades entonces me queda 0 entre 2 da 0 más pi cuarto ya que está restando pasa a sumar eso a su vez va a ser menor que x y esta a su vez va a ser menor que pi más pi cuarto recuerden que 2 entre 2 da 1 y 1 por pi vamos a realizar estas sumas y nos queda que 0 más pi cuarto me va a dar mi pi cuartos menor que x y pi más pi cuarto me da 5 pi cuarto ya hemos encontrado entonces el dominio de la función original ya lo después lo que hace es repetirse tanto a la izquierda como a la derecha el desplazamiento se relaciona con la letra c para este caso la letra c me va a dar menos 1 si porque vean que aquí está positiva entonces c es igual a menos 1 por lo tanto se desplaza una unidad hacia abajo ya hemos encontrado todo lo que necesitamos para realizar la gráfica vamos entonces a la siguiente lámina para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos encontrado hemos encontrado que para graficar la función y igual a 3 seno de 2 factor de x menos pi cuarto menos 1 en esta función la amplitud tiene un valor de 3 el periodo tiene un valor de pi está desfasado pi cuarto unidades a la derecha también sabemos que el intervalo original que es el que vamos a utilizar para la gráfica está entre pi cuartos y 5 pi cuartos y también sabemos que se ha desplazado una unidad hacia abajo entonces vamos a proceder con el plano cartesiano aquí tenemos el plano cartesiano vamos a ubicar primero los puntos del intervalo es decir pi cuartos y 5 pi cuartos si podemos observar aquí está 0 aquí está pi medios en la mitad entre 0 y pi medios va a estar pi cuartos ya hemos encontrado el primer valor por aquí debe comenzar la función, la gráfica el siguiente valor sería 5 pi cuartos este sería 4 pi cuartos que sería pi si sumamos otro pi cuarto llegamos aquí que sería 5 pi cuartos es bien importante este eje que se acaba de graficar ya que este eje está relacionado con lo que se ha desplazado una unidad hacia abajo mire que ya está en menos 1 esta va a ser nuestra guía para realizar la gráfica no esta porque esta que es el eje x está relacionado cuando no se ha desplazado la función ni hacia arriba ni hacia abajo acabamos de crear esta línea aquí imaginaria la cual se encuentra a 3 unidades de esta que fue la que se desplazó se encuentra a 3 unidades ¿por qué? ¿por qué 3 unidades? porque eso está relacionado con la amplitud si esta amplitud va hacia arriba también en la misma va hacia abajo como si se reflejara acá ya vamos encontrando que esta función va a ir desde esta línea hasta esta línea aquí hemos ubicado el punto 3 pi cuartos que está ubicado exactamente en la mitad de pi cuartos y 5 pi cuartos ahora vamos a graficar la función seno pero también debemos saber que esta función va a tener unos máximos donde van a estar los máximos en la mitad entre pi cuartos y 3 pi cuartos que sería pi medios aquí estaría el máximo de esta función y donde estaría el mínimo ubicado entre 3 pi cuartos y 5 pi cuartos es decir pi aquí está este otro punto ya tengo como busquejar la gráfica de aquí no va a partir ella va a partir de esta línea o sea ella va a partir de acá de aquí ella va a arrancar y va a llegar hasta este punto de ese punto va a bajar y va a llegar ojo paralelo a esta aquí va a llegar hasta aquí de aquí va a bajar y va a llegar hasta este punto y de este punto va a llegar y va a subir aproximadamente hasta este punto vamos a atrasarla como si tuviésemos un curvígrafo la primera parte va de aquí hasta acá sabemos que vamos a partir de esta línea roja ¿por qué? porque fue lo que se desplazó hacia abajo de aquí ahora hacemos la segunda parte viene otra vez hasta la línea roja de la línea roja baja hasta aquí a esta morada y de la morada vuelve y sube hasta acá con esto hemos visto cómo graficar la función y igual a 3 seno de 2 factor de x menos pi cuarto menos 1 espero que te haya gustado mi vídeo si tienes alguna duda o pregunta déjalo escrito en tus comentarios y no olvides suscribirte a mi canal y si puedes y te gustó dale un like